Hola, mi nombre es Eliejo Zabela, especialista senior de investigación de CIVICUS, Alianza Mundial para la Participación Ciudadana. Y hoy les voy a hablar del rol desempeñado por la sociedad civil frente a la pandemia. Este ha sido un año muy difícil y si algo tuvo de bueno el 2020 ha sido la respuesta de la sociedad civil a la pandemia de COVID-19. Desde CIVICUS, una alianza de activistas y organizaciones de la sociedad civil, con presencia en casi todos los países del mundo, hemos documentado el trabajo de la sociedad civil en respuesta a esta crisis. Nuestro nuevo informe, La solidaridad en tiempos de COVID-19, describe cómo la sociedad civil ayuda a las personas más necesitadas, llenó los vacíos dejados por el Estado y el mercado, defendió derechos y exigió que los gobiernos rindieran cuenta de sus acciones y de sus omisiones. Las organizaciones y la sociedad civil adquirieron tempranamente a los gobiernos acerca de las formas en que esta crisis multidimensional afectaría sin duda a las personas más excluidas y enseguida pusieron manos a la obra para proporcionar alimentos, servicios médicos y sanitarios y servicios de salud esenciales. Contrarrestaron la desinformación, proporcionaron la información clave para salvar vidas en una variedad de formatos y idiomas en los que la gente podía confiar y que podía comprender. Y les tendieron la mano a las personas descuidadas por programas estatales y excluidas del acceso a la salud. En todo el mundo, activistas y organizaciones de la sociedad civil buscaron formas creativas, innovadoras y convincentes de difundir orientaciones para el cuidado de la salud, de fuentes confiables y basadas en la evidencia científica, de modo de reducir el riesgo de infección. Al declararse la pandemia, muchísimas organizaciones que solían trabajar en temas completamente otros rápidamente redireccionaron sus recursos para responder a las necesidades crecientes e insatisfechas en materia de equipo de protección personal, alcohol, agua, lo que fuera necesario. En la región amazónica de Brasil, por ejemplo, la Organización Expedicionarios de la Salud estableció hospitales temporarios para que las personas pertenecientes a pueblos indígenas pudieran recibir tratamientos sin moverse de su localidad. Y en muchas favelas de todo el país hubo líderes comunitarios que contrataron sus propias ambulancias, establecieron fondos de desempleo y construyeron bases de datos para bastear casos de COVID-19 que de otro modo no hubieran sido contabilizados. En Argelia, el Movimiento de Protectas Irak se reorganizó para proporcionar equipos de protección personal a los hospitales, al igual que lo hizo Unidos para Ayudas Médicas en Venezuela. En Yemen, la Fundación Alimento para la Humanidad, una organización dirigida por mujeres, que analizó fondos de la diáspora yemení para capacitar a unos 200 jóvenes trabajadores y trabajadoras de la salud. Estos son solo unos pocos de los muchísimos ejemplos de cómo en un país tras otro la sociedad civil se ofrenda los problemas derivados de una cobertura sanitaria desigual y deficiente. Es importante tener en cuenta que no se trató solamente de hacer reuniones. En el tiempo que le brindaba servicios esenciales y luchaba por responder a la emergencia al no inmediato, la sociedad civil nunca perdió de vista las fracturas sociales subyacentes que agravaban el impacto tanto de la pandemia como de las medidas de emergencia sobre poblaciones ya de por sí marginadas, y continúa abogando por cambio estructural y a largo plazo. La pandemia expuso y profundizó grietas ya existentes en todos nuestros sistemas y brindó una oportunidad única de esas que solo se presentan de una vez en cada generación para reconstruir un mundo mejor que el que teníamos antes de la pandemia. La sociedad civil denunció las brechas en la provisión gubernamental de atención médica y de seguridad social y continuó abogando por políticas gubernamentales o universales. La crisis no solo ha puesto en primer plano el derecho de cada persona a la salud y a la atención médica, sino también el hecho de que nuestras sociedades son colectivamente más fuertes cuando todos sus miembros están ampeados y disfrutan de ese derecho. Colectivamente apenas somos tan fuertes como lo es el más débil de entre nosotros. Por eso es que los grupos marginados deben ser priorizados por el bien de todos.